Están hasta arriba, que tienen más ingresos, no paguen impuestos. Vamos a aplicar lo que establece la Constitución, que dice que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Esto nos va a permitir tener un ahorro en total de 800 mil millones de pesos. Recapitulando, 300 por el combate a la corrupción, 300 por el plan de austeridad y 200 porque se van a terminar los privilegios fiscales. Con ese dinero, sin aumentar los impuestos. Sin endeudar al país. Sin que tengamos, como dicen los técnicos, que aumentar el déficit. Vamos con ese dinero a reactivar la economía. Con ese dinero vamos a impulsar el desarrollo del país. Vamos a que nuestra economía crezca. Porque llevamos 29 años sin crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz. Ni tranquilidad social. Por eso estoy proponiendo que vamos a impulsar todas las actividades productivas. Se va a hacer un objetivo del próximo gobierno. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Esto va a implicar también un cambio de política. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y eso implica apoyar a productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Vamos también a impulsar mucho a la pequeña y a la mediana empresa. Pequeño, mediano comercio. La pequeña y la mediana empresa es la que más trabajo genera. Es la que da más ocupación en nuestro país. El 90% de los trabajadores están ocupados en pequeñas, medianas empresas, pequeños, medianos comercios. Y no se da apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, al pequeño, mediano comercio. Lo mismo. Todo se hace para apoyar a las grandes corporaciones. No quiere decir que nosotros no vamos a apoyar a las grandes corporaciones. Y nosotros también, porque necesitamos producir, pero vamos a dar prioridad a la pequeña y la mediana empresa. ¿De qué manera? Van a haber créditos baratos, sin burocratismo. Vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa, porque ya no van a comprar los insumos que necesitan a precios exagerados, como sucede actualmente, porque desde el poder se protege a los monopolios. Vamos a combatir las prácticas monopólicas. Va a haber competencia, libre competencia. Y así vamos a lograr que los consumidores, los empresarios, ahorren hasta el 10% de sus ingresos. Vamos a combatir las prácticas monopólicas. No es posible que un bulto de cemento en nuestro país cueste más del doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Nada más porque no hay competencia. Se van a terminar estas protecciones a los monopolios. Va a haber libre competencia para que así podamos crecer y haya apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas. Vamos a apoyar la industrialización del país. Hace 20 años, cuando empezaron a aplicar esta política llamada neoliberal, un secretario de Industria y Comercio, cuando le preguntaron que si cuál era la política de fomento a la industria, contestó que la mejor política de fomento era la que no existía. Es decir, no les ha importado impulsar las actividades productivas, fomentar la industrialización del país. Nosotros vamos a apoyar la industrialización de México. Y para eso estoy haciendo el compromiso, lo voy a cumplir. Sé cómo hacerlo. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Aquí en Monterrey, he tenido encuentros, pláticas con industriales. Industriales del acero. Me dicen que se les dificulta competir con la industria de otras partes del mundo, porque aquí tienen que pagar el doble por la energía eléctrica que se consume. Por eso vamos a ofrecer combustibles baratos. Y les digo para que tengan ustedes elementos, que pueden decir los que no nos ven con buenos ojos, de que eso no es viable, de que es demagogia. Miren, se puede y no se necesita dinero adicional. Todo está, volvemos a lo mismo, de limpiar de corrupción Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Que ya no se sigan haciendo negocios jugosos al amparo del poder público. No, negocios que son muy buenos para las compañías contratistas, sobre todo extranjeras. Negocios muy buenos para políticos corruptos, pero muy malos para el interés nacional. Ya no vamos a permitir eso. Miren lo que ha venido sucediendo en cuanto al manejo de la política energética. Tenemos petróleo, es de los pocos países del mundo, el nuestro, que tiene petróleo. Hay como 20 países nada más en el mundo que cuentan con petróleo. Pero ¿qué? Se ha venido así. Por la corrupción. Se vende petróleo crudo al extranjero. Se vende la materia prima y allá refinan el petróleo crudo y nos venden las gasolinas y nos venden el diésel. Ahora estamos comprando en el extranjero el 55% de las gasolinas que consumimos en el país. Más de la mitad de la gasolina que consumimos se tiene que comprar en el extranjero. Porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Tenemos apenas 6 refinerías. En Estados Unidos tienen 142 refinerías. Japón, que no tiene petróleo crudo, tiene 42 refinerías. Nosotros 6. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se vende materia prima y compramos productos derivados del petróleo. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que ha sido la política petrolera. Esto va a cambiar. Vamos a construir 5 grandes refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Aquí, Nuevo León, la mayor parte de su población, todos, son muy eficaces en el manejo de las cuentas. ¿Saben cuánto nos cuesta traer la gasolina, nada más pagar el flete a 3 pesos por litro? Cuando se produzca la gasolina en el país, nos vamos a ahorrar eso. Por eso estoy asegurando que vamos a abacar el precio de los energéticos. ¿Por qué entonces no se han hecho las refinerías? Vuelvo a lo mismo. Por la corrupción. Ellos lo saben también porque son sinvergüenzas pero no son tontos. Saben bien de qué es mejor darle valor agregado a la materia prima. Es de sentido común. Es de juicio práctico. ¿Pero qué sucede? Que se están comprando 30 mil millones de dólares al año de combustibles. Es un negocio jugosísimo. 30 mil millones de dólares para comprar 500 mil barriles diarios de gasolinas. ¿Quién está detrás de ese negocio? Nadie lo sabe. Yo lo intuño y ya en dos meses y medio me van a tener que entregar toda la información y voy a saber quién es el que está haciendo ese negocio. lo que sí les puedo decir es que se va a terminar ese negocio. Y lo mismo vamos a hacer con la industria eléctrica. Yo tengo muchas ganas de hablar pero hay sol. Voy a tratar de abreviar